Ya que me cuestiona sobre la política internacional, yo voy a hablar de la concepción de su partido sobre la política internacional. Y fíjese, voy a recuperar unas declaraciones del señor Abascal que nos dijo a todos los españoles y las españolas que él no tenía convicciones en política internacional. Y yo le voy a dirigir una pregunta, señoría. ¿Qué política decente se puede realizar sin convicciones? Fíjese, señoría, me parece que acerca del Sáhara y Marruecos mi posición es conocida. Y nos gustaría, sí, que en el marco de las Naciones Unidas y respetando los derechos humanos busquemos una salida justa. Creo que esto es lo que quieren miles de familias españolas que acogen a niños saharauis todos los veranos y los cuidan y velan por sus derechos. Pero fíjese, señoría, voy a dar algunas recetas de política internacional de Vox. La primera que nos han dado es la gran idea que han tenido ustedes de levantar un muro en Ceuta y Melilla, pagado por Marruecos. La segunda ocurrencia que han tenido, señoría, es enviar buques de guerra, esto es fragatas, a las Islas Canarias. Señoría, yo creo que la política internacional es seria y merece rigor. Es verdad que ustedes emulan a los distintos partidos del odio en el mundo. El primero, ya sabemos la gran idea, levantar un muro en México. La segunda, efectivamente, emular a Hungría y a Orban con las leyes antiabortistas y ahora sí también ustedes ser anticonstitucionales, haciendo desaparecer en Castilla y León, sí, el diálogo social y vulnerar los derechos de las mujeres en nuestro país. Fíjese, señoría, me parece que ustedes no son serios en sus propuestas de política internacional. Estoy convencida de que la ciudadanía lo que quiere es abandonar la política de la fuerza y de la amenaza, como hacen ustedes. Y, mire, yo sé que ahora se ha puesto de moda otra vez en el Partido Popular al señor Aznar. Lo han ido a rescatar. Pero me parece que el resumen de la política internacional de Vox y de la vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres cabe en una foto. La del ridículo de Aznar en Perejil. Esa es su política internacional.